El balón, todo mundo en el área, allá viene el centro, el remate, la pelota queda y está salvando en la raya, Chivas, gol, gol de Tigre, lo metió Pizarro, la Universidad Autónoma de Nueva León, está consiguiendo el tercero, AT&T Ármalo, paga cero pesos por tus apps, Tigre se está haciendo el tercero, con una serie de rebotes, apareció el conde Pizarro, metió el cabezazo y Tigre lo gana, Tigre es muy cerca del título, acaricia en la octava corona, pero claro, esto todavía no termina, vamos a ver, pero ahí está la celebración, Es un gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica, a jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN, señores. La perseverancia de Tigre, en un medio tiro de esquina, muchos jugadores en el área corriendo riesgos para ganar el partido, y finalmente el diente remata, pero hay un desvío, un desvío de algún jugador de Chivas, y ya no hay nadie en esa zona, Tigre mete el tercer gol, y bueno, en Guadalajara algo tendrá que tener reacción, porque...